Él no necesita más presentación Aquí está el rey del amor Gilguero de los Andes Para ti con amor Tengo celos, muchos celos Por la medalla junto a tu pecho Tu sombra que no me deja Tengo celos porque te quiero Para adorar tu cariño Hasta yo hice lo imposible Sabiendo que tienes dueño Locamente me he enamorado Estoy loco, loquito por ti Y tengo celos de todo Desde tu medallita Hasta de tu propia sombra, mujeres ¡Ay, ay, ay! Mi vida ya no es vida No tengo hambre, no tengo sueño No tengo frío, no tengo miedo Quiero llenarte de tu cariño Cuida bien la medallita Como recuerdo de nuestro amor Pesalo bien lo que vas a hacer Pásalo dentro de tu corazón Cuida bien la medallita Como recuerdo de nuestro amor Pesalo bien lo que vas a hacer Llévalo dentro de tu corazón Es una composición De Gregorio Gamarra Genebroso Arriba Ancash Vamos a ver que hay roda Vamos a calque San Miguel Cajamarca ¡Baila, baila, 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 baila! ¡De buen requíntale! ¡Wilmer y Iván Chávez! ¿Chávez o no Chávez? ¡Sí, Chávez!